Música Espoemprende e Innova en su quinta edición 2023 sale de su sede natural que era el Centro Cultural del Refugio en San Pedro Tlaquepaque para que pueda visitar planteles educativos por instrucciones de nuestra Presidenta Citlady Amaya. En esta ocasión estamos en la Preparatoria Regional de Santa Anita donde ofertaremos lo que son talleres, conferencias y actividades lúdicas de tecnología, sustentabilidad, emprendimiento y oportunidades de negocio siempre pensando en el impacto social. Sin duda alguna en el gobierno de Tlaquepaque nos ocupamos que diariamente tengamos actividades que provoquen la economía en nuestro municipio y esta Expo no será la excepción. Reciban todos y todas una gratitud muy grande de nuestra Presidenta Municipal. Yo la verdad estoy muy contento de que el Ayuntamiento de Tlaquepaque haya volteado a ver a la Preparatoria Regional de Santa Anita como un espacio digno para llevar a cabo ese evento que sin lugar a dudas es el evento del turismo más importante de Tlaquepaque. En esta edición de Expo Emprende Innova, el Instituto de la Juventud ha tratado de hacer la vinculación entre las juventudes de la agregación de Santa Anita y sus alrededores con la ciencia, la innovación y la tecnología. Nos invitaron aquí a la Preparatoria Regional de Santa Anita para darles una conferencia a las y los alumnos de la preparatoria para precisamente el motivarlos a emprender. La verdad es que personalmente si yo hubiera tenido este tipo de eventos desde mi preparación de Preparatoria, yo creo que mi vida sería otra. Que todos nacemos siendo estrellas, pero depende de cada uno de nosotros la manera y la forma en la que queremos brillar. Búscanos en nuestras redes sociales y revisa si próximamente estaremos en tu plantel para que puedas aprender y emprender con nosotros. Tlaquepaque te quiere emprendiendo.